. . . . . . Hey, que vivan los Tigers, yeah Dime, 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 dime que vivan los Tigers ¡Uh! ¿Ah? Que vivan los Tigers, yeah Dime, 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 dime que vivan los Tigers, yeah Que yo me busco la funda Que vivan los Tigers Que yo me cingo a tu puta Que vivan los Tigers Que yo vendo piles de drogas Que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja Que vivan los Tigers Tu tequila, tu tequila Que me estoy buscando Mientras yo voy subiendo Tu sigues bajando de rango Las balas son del tamaño De semillas de mango Yo fui el que lo dijo primero A mi me estaban copiando Ey, que lo que, que lo que Dime si quieres hueler Quiero que te pongan cuatro Que te lo quiero meter Mami no soy tu galán No, no, yo lo que soy tiguerés Yo solamente te llamo Cuando lo quiero meter Yo, yo no le pago la lipo Yo no le pago la lipo Yo se lo meto primero y después Se la paso elito Dale mami que te hacemos tu tren Ya todo está molito Ey, y no soy bonito Es que no tengo el huevo chiquito No, uh, uh Que vivan los Tigers Dime, 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 dime Que vivan los Tigers Hey Uh, ah Que vivan los Tigers Hey Dime, 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 dime Que vivan los Tigers Hey Que yo me busco la funda Que vivan los Tigers Que yo me sigo a tu puta Que vivan los Tigers Que yo vendo pila de droga Que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja Que vivan los Tigers Que vivan los Tigers Yo tengo una ACA Te prendo como un lighter, ella siempre a mí Me llama después, me reclama, sigo a miro guay Prendemos una libra, seguimos fumando 100.000 papeletes en la mesa contando 200 kilos empacando en el bando Ahora todo el mundo me está mirando Tienen que respetar los rangos El piso te queda liqueando Llegamos a la disco, 30 botellas flotando Te pegamos con la para, ahora anden para Nos llama la jara cuando te frenes Y te pegue la 40 y derrita tu cara Uh, uh, que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Uh, ah Que vivan los Tigers, ey Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey Que yo me busco la funda, que vivan los Tigers Que yo me cingo a tu puta, que vivan los Tigers Que yo vendo pila de droga, que vivan los Tigers Cuando me ve ya se moja, que vivan los Tigers Que vivan los Tiger Que vivan los Sniper Que vivan los Goonies Que vivan los Trapper Que vive el Perico Y que rindan los Paqueticos Que vivan los Ricos Moca con los Federico Que vivan los Tarjeteros Los Cocineros y los Jardineros Hay trabajo en el año entero Me apoyó que el mismo Pollero Ahora me ha junté Con Tal y con Lito Que maldito Juidero Movie, Jesse Terrero Y el dinero en el aire Ay, que reguero Que vivan los Tiger Dime, 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 dime Que vivan los Tiger Que vivan los Tiger Que vivan los Tiger Dime, 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 dime Que vivan los Tiger Que yo me busco la funda Que vivan los Tiger Que yo me cingo a tu puta Que vivan los Tiger Que yo vendo piles de drogas Que vivan los Tiger Cuando me ve ya se moja Que vivan los Tiger ¡Suscríbete al canal!